Novena a la Santísima Virgen María, Madre de Dios Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada Concepción de María Santísima, Madre de Dios y Señora Nuestra, concebida sin pecado original, en el primer instante de su ser. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amabilísimo Jesús, y Padre amoroso de las almas, y quien tanto te hemos ofendido con nuestros pecados, tened piedad de nosotros, y pues que sólo quieres la conversión del pecador y que viva, aquí tienes a los que, arrepentidos de sus graves culpas, llaman a las puertas de vuestra misericordia, pidiendo perdón y prometiendo no repetir sus ofensas. Ayudados de vuestra gracia, y confiados en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, asilo de pecadores, perdónanos. Buen Jesús, y concédenos vuestra misericordia y gracia para morir libres de toda culpa y alabarte eternamente en la gloria. Amén. Oración para todos los días Dios eterno e inmortal, que con vuestra onipotencia diste el ser a María Santísima, criándola exenta de la común culpa, colmándola de vuestra gracia, y formando la criatura más perfecta y muestra de vuestra sabiduría, para dar gloria a los cielos y redentor al mundo, y que aunque también pudiste exceptuarla de la común ley de morir, quisiste que pasase por ella, aun cuando con diferente modo, pues falleció a impulso de vuestro amor, para gozo y alegría de todos los cortesanos celestiales. Te pedimos, Señor, que por los méritos de Jesús, vuestro Hijo, y los de su Santísima Madre, consigamos cuanto nuestras almas necesitan para llegar confiadamente al trance de la muerte y lograr, con su patrocinio soberano y el de su castísimo Esposo, Señor San José, que pasen a la posición de la vida eterna en donde los amemos, alabemos y bendigamos para siempre. Amén. Oración para el noveno día Soberana Reina del Cielo y Madre Amantísima de los hijos de Adán, a ti, en quien Dios ha confiado todos los tesoros de su poder, sabiduría y bondad, para que seas la especial protectora de cuantos vivimos en este valle de lágrimas, y que, coronada de gloria en la patria celestial y sentada a la diestra de tu divino Hijo, ampares, protejas y socorras a cuantos te invocan. Nosotros, por tanto, llegamos a ti, piadosísima Virgen, y te pedimos que, aunque indignos, nos recibas en el número de tus hijos amados, auxiliándonos con tu protección poderosa, no nos niegues, Madre mía, esta gracia y la que hemos pedido en esta novena, y que comprometamos en su último día, mirando amorosa a esta Grey, escogida que te alaba. Libranos de todo contagio, guiando al navegante, sanando al enfermo, consolando al triste, y derramando vuestras bendiciones sobre todos los fieles cristianos, y en particular, sobre los que se dedican a tributarte los mayores cultos. Y finalmente, te rogamos por las benditas almas detenidas en el purgatorio, a fin de que prontamente pasen a gozar de Dios en la gloria en la que todos te alabamos y a la Trinidad Beatísima eternamente. Amén. Oraciones al final del día Salutaciones Inmaculada Madre de Jesús, por el poder y gloria que sobre todas las criaturas te dio el Padre Eterno, concédenos tu protección a estos tus devotos, que en reverencia de tu dichoso tránsito te saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Soberana Virgen María, por el amor con que el Espíritu Santo inflamó tu corazón amantísimo, te rogamos lo que con extraordinaria alegría celebramos tu coronación gloriosa, que nos alcance de Dios repetirlo en el cielo por los siglos eternos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Eres toda hermosa, oh Virgen María, y en ti no se halla la mancha original. Eres la gloria de Jerusalén, y la alegría de Israel. El honor de nuestro pueblo, y la abogada de los pecadores. Oh María, Virgen prudentísima, Madre clementísima, ruega e intercede por nosotros, con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios te salve, reina de los arcángeles, principados, potestades, dominaciones, tronos, querubines, y serafines, y señora del mundo, refugio y auxilio de los cristianos, y consuelo de los afligidos. Acoged, Madre amantísima y bendita, las súplicas con que invocamos tu especial protección, en las necesidades y peligros que nos afligen, concédenos, Virgen Inmaculada, y lo que en particular te pedimos en esta novena, si fuese voluntad divina y conveniente para nuestra salvación. No nos olvides, Madre soberana, y defiende bajo tu manto protector a la Santa Iglesia Católica y al vicario de vuestro Hijo en la tierra y a todos los prelados eclesiásticos, a los gobernantes y a todos tus devotos para que así consigamos tranquila y dichosa muerte y la posesión de la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!